Buenos días, tardes, noches, como nos estén viendo Aquí tenemos, hoy tocó hacer un unboxing de este DVD de G.I. Joe De la serie de G.I. Joe, el cual trae 5 episodios de la serie Vendré haciendo aproximadamente el año 2009 Para todos los fans de G.I. Joe que sé que hay también Así como hay de, digo pues cada franquicia tiene sus fans Tiene sus coleccionistas Bueno pues aquí empezamos, empezamos a el unboxing de este DVD De Mass Device Vamos a ver Aquí Con Un unboxing Vamos a checar Que todo esté Perfecto Aquí lo tenemos ya afuera de su plástico Afuera de su plástico, afuera de su plástico El DVD de G.I. Joe Aquí está su plástico A real american hero G.I. Joe The Mass Device Aquí por atrás tenemos Por lo que vendría siendo como una tipo de introducción A lo que son los capítulos de la serie El nombre de cada capítulo son 5 De Cobra Strikes Sleeve of the Cobra Master The Worms of Death Duel in the Devil's Cauldron Y luego uno se llama As Taking the Serpent Heard Y trae un bonus Que sería algún especial con el escritor Bueno pues aquí todo lo que es Lo que contiene este DVD De G.I. Joe G.I. Joe Habrá fans de la serie esta Aún todavía Muchos, pocos Bueno pues vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Aquí está el DVD Abierto Trae Un bonito Arte El DVD en sí Es un dibujo con tres aviones Es el G.I. Joe The Mass Device La marca De la línea De figuras Hasbro Y bueno vamos a ver Vamos a sacar el DVD Nuevecito Ahí se mira Está nuevecito Ahí está su Su empaque Totalmente nuevo Todavía no lo he puesto No tengo Bueno de hecho ya no uso DVD Ya no tengo DVD Parece que por ahí Tengo uno Igual Más adelante Ya lo estaría Ya lo estaría poniendo Pero bueno Vamos a ver Lo que es el arte Es Como les menciono Son tres aviones El empaque Con Las portadas Ahí se ve Estrellas Acá de este lado También tiene Estrellas De Lo que serían La serie De G.I. Joe De esta serie Vintage G.I. Joe Bueno pues que es Vintage Pero igual con todas las franquicias Han sacado Este En diferentes años Han sacado varias ediciones Varios Varias series Es como todas las franquicias De antaño Con el afán de renovar El mercado Y de atrapar nuevos 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 Televidentes Nuevos Fans Nuevos Coleccionistas Eh Aunado a los que ya tiene Que serían Más o menos De la misma edad De No sé Rondarán los 40 años Aproximadamente Aquí vamos Vemos El título Del DVD Bueno pues ahí quedó Este Unboxing Del DVD G.I. Joe A Real American Hero The Masked Device Cuéntame si lo tienes En tu colección Cuéntame si Lo tuviste Cuéntame si Si lo quieres Cuéntame si Lo andas consiguiendo Cuéntame si Lo conseguiste Cómo lo conseguiste Las aventuras que pasaste Para conseguirlo Te lo vendieron Te lo dieron Te lo regalaron Lo compraste Por internet Lo compraste En los mercados En la pulga O como le digan En tu En tu ciudad Pulga Sobre ruedas Mercadito Donde lo conseguiste Ya lo viste Te gustó No te gustó Cuéntame Y ponme En los comentarios Tus historias De este DVD Si acaso Ocupa un lugar En tu colección De Gia Joe Si acaso Ya lo viste Si acaso Lo quieres ver Lo quieres tener Espero tus comentarios Si tu Me gusta Que te suscribas Y que te suscribas El canal Para Para ver si esto está funcionando Para ver si esto les está gustando Porque no todo es Tortugas Ninja Porque también vamos a hablar de otras franquicias De otras series De otras caricaturas Tal es el caso Como este Que es Gia Joe Que a mi en lo particular No me tocó mucho verla Si acaso Si acaso vi Un tempecito Pero no No me llamó la atención No me gusta No me No me Pero bueno Yo sé que hay mucho Fan también De Gia Joe Eso no tiene nada que ver Y bueno Ahí quedó El unboxing De este DVD Como les comento Gia Joe A Real American Hero The Masked Device Ahí viene con el arte Con la caricatura Con los dibujos De la serie Cuéntame En los comentarios Cuál fue tu personaje favorito De la serie Cuál es Cuál es tu capítulo favorito De la serie Alguna anécdota De la serie En caso de que seas Este Fan De que seas coleccionista Cuál es la figura Más Más este Más difícil De encontrar Cuánto tiempo Tiene La franquicia O sea Coméntame ahí En la caja De Comentarios Todo lo relacionado Con esta franquicia Con esta serie De Gia Joe Te quiero leer Este Ahí en la caja De los comentarios Como te comento Para que me cuentes Tus anécdotas Y Tu Fanatismo A esta serie Igual Si conoces Alguien Que le gusta Pues Recomiéndale El video Si conoces A un coleccionista De Gia Joe Recomiéndale El video Si conoces Alguien Que Este Interesado En Conocer Esta serie Algún fan Nuevo Por ahí Coméntale Y coméntale Y coméntale No dejes De recomendar El video Y no dejen De suscribirse Bueno Pues por lo pronto Es todo Espero Me gusta Y nos seguimos Viendo Con más Cosas Vintage Con más Cosas Actuales Porque también Va a haber Cosas Actuales Y Con más Videos Más Adelante Estaré Subiendo En este Canal Ojalá Y les Este gustando Sería Todo Amigos Me despido Y Espero Se encuentren Bien Espero Estén Bien Espero Tengan Un Excelente Día Excelente Noche Tarde O Como Les Este Yendo En su Lugar De Trabajo En su Escuela En su Ciudad Espero Tengan Un Excelente Día Eso Sería Todo Hasta Ahorita Y Yo Me despido Y Los Estaré Viendo En el Próximo Video Los Estaré Leyendo En el Próximo Video Sin Más Que Decir Me Despido Adiós